En esta mañana estamos con el gerente de la EPS, Gilmer Fabrión Panay. ¿Qué tal Gereta? Muy buenos días. ¿Qué tal Gereta? Muy buenos días. Coméntenos, ¿qué se está realizando hoy en la prolongación del final 7 de junio? Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es los trabajos de renovación de tubería, tanto de agua y de desagüe. En sí mismo también se van a hacer las conexiones domiciliarias en esta cuadra de 7 de junio, la segunda cuadra. Perfecto. Y luego del cambio de tuberías, ¿qué es lo que se sigue? ¿Qué es lo que procede? Ya, como se tiene bien previsto por parte de la Municipalidad Provincial de Río, está dentro del proyecto de pavimentación. Ya, al parecer, hasta la quincena del mes de junio, posiblemente ya se harían comenzando los trabajos para hacer el pavimentado. Bueno, este es el primer trabajo que se tiene que hacer, ¿no? La única metubería para que este terreno esté en buenas condiciones y así mismo también ya la población también pueda gozar de sus conexiones domiciliarias para futuras ampliaciones que puedan tener en sus mismas propiedades, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los vecinos respecto al comienzo de esta obra? Sí, bueno, los vecinos, como digo, en su oportunidad ya nos hemos venido reuniendo, han estado siempre llanos a poder apoyar en estos trabajos que se vienen realizando, ¿no? Han estado con los ánimos de querer ejecutarse este proyecto. En ese sentido, hoy en día ya pues se está dando comienzo, ¿no? Con este es el apoyo, como se dice, articulado, ¿no? Como siempre se viene dando entre la municipalidad, nosotros como institución que vela por la prestación de los servicios y la misma población que también se involucra, ¿no? Con el desarrollo de la población de acá de Rioja, ¿no? ¿Cuánto tiempo se ha esperado para iniciar con este proyecto? Básicamente las coordinaciones aproximadamente hemos venido alrededor de un mes, ¿no? Entre que se han podido organizar también los vecinos, también nosotros como somos parte de este sector, nosotros también como EPS también estamos colaborando también para que se desarrolle este proyecto, ¿no? Y hoy en día ya se está empezando y dando inicio a este trabajo que es el tema de renovación de la minería, ¿no? Por último, ¿qué le diría a los vecinos riofanos, no solamente de este sector, sino de toda la ciudad de Rioja? Simplemente que, como le digo, nosotros hoy en día venimos trabajando de una manera articulada. La municipalidad, los vecinos y nosotros como empresa prestadora, ¿no? Lo que siempre se ha pedido, ¿no? Y lo que siempre ha venido recomendando el señor alcalde, que toda obra que se quiera hacer de pavimentación depende muchas veces también de la población que ponga de su parte, ¿no? En el tema de los pagos de los impuestos, que tiene a bien realizar estos trabajos, ¿no? Que es de pavimentación. Porque esa es la finalidad, de buscarle mejorar el ornato de la población y también para nosotros para seguir garantizando un buen servicio a la población. Gracias por ver el video.